En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder de vista una de las relaciones más importantes que experimentamos a lo largo de nuestras vidas, la relación con nosotros mismos. La canción Me amo a mi misma roba LGDM nos recuerda la importancia de cultivar el amor propio y la autoestima como una base fundamental para la felicidad. A menudo, nos esforzamos por complacer a los demás, por encajar en ciertos estándares o por buscar la validación externa. Sin embargo, en esta búsqueda, olvidamos el amor y la aceptación que debemos brindarnos a nosotros mismos. Esta canción nos anima a abrazar nuestra singularidad y a amarnos tal como somos. El amor propio no se trata de narcisismo ni de egoísmo, se trata de reconocer nuestro propio valor y aprender a tratarnos con amabilidad y compasión. Cuando nos amamos a nosotros mismos, estamos mejor preparados para construir relaciones saludables, tomar decisiones más acertadas y enfrentar los desafíos con confianza. La canción nos recuerda que no necesitamos la aprobación constante de otros para sentirnos valiosos. Nos motiva a liberarnos de la necesidad de ser perfectos y a abrazar nuestras imperfecciones como parte de lo que nos hace auténticos. El amor propio es un viaje continuo que implica aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a cuidarnos y a celebrar nuestros logros. Es un recordatorio de que merecemos el mismo amor y respeto que ofrecemos a los demás. Al final del día, me amo a mi misma roba Aoyidi Ames un himno a la autoestima y una invitación a abrazar la relación más importante de todas, la que tenemos con nosotros mismos. Al practicar el amor propio, podemos encontrar una mayor felicidad y plenitud en nuestras vidas y, al mismo tiempo, inspirar a otros a hacer lo mismo.